Usted quiere ser diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. Ok. Pero ¿qué bagaje tiene usted? Como para querer ser... No, dígame, va a mirar aquí. ¿Qué bagaje tiene usted dentro del PLD como para querer ser candidato? Precisamente del PLD. ¿Cuándo usted entró a ese partido? ¿Quién es usted? Bueno, te voy a decir que yo entré con el FUS, de que era el PRD y estábamos en el FUS en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y desde ese entonces que nos fuimos al PLD de 1973, estamos luchando sin vacaciones hasta el día de hoy. Lo que significa que soy profesional con dos profesiones. Toda la vida me he dedicado al Partido de la Liberación Dominicana y a trabajar por esta sociedad. Toda la circunstancia en dos me conoce, absolutamente todas, porque me habito de una u otra manera en todas las actividades, en la actividad del éxito, en las actividades de trabajo y en la actividad de solidaridad. Donde quiera que haya aparecido un compañero, que quiera solidaridad mía, esa solidaridad ha aparecido en el momento preciso y en el tiempo preciso. Pero, ¿usted reside en la 1, en la 2 o en la 3? No, yo resido en la 2. ¿Por qué muchos candidatos que quieran ser la 2? No, resido en la circunstancia número 2 de la Guayupín Olivo, que es donde está el intermedio Camino Real, que pertenece a la 2. Sobre el Camino Real, ¿y por qué usted cree que los militantes del PLD deben votar por usted ahora, en estas elecciones internas, y no por otras? ¿Qué le ofrece usted que no le puedan ofrecer a otras? Te voy a decir lo siguiente. En resumen, te voy a decir lo siguiente. Todos los diputados, absolutamente todos los diputados, se basan en ofrecer cosas y no cumplir. La mayoría de las personas que votan, votan por un futuro, y votan por un acierto, por algo que sea tangible. Yo le ofrezco a la circunstancia número 2 algo que no le ha ofrecido nadie en este momento. ¿Qué? Que es una oficina que se va a llamar oficina de desarrollo de la comunidad. Una oficina de desarrollo, que es una oficina normal, donde normalmente lo que hacen los diputados es abrir y poner, decir, oficina de diputados. Esta oficina se va a llamar oficina de desarrollo de la comunidad. ¿Por qué? Porque ahí deben estar integrados en esa oficina todos los juntos de vecinos, deben estar integrados los compañeros que son del partido, y todas aquellas personas que de una u otra manera quieren trabajar en forma sincera, y en forma solidaria por la sociedad. Esa oficina debe, lo primero que va a comenzar es a identificar los problemas, para una vez identificar los problemas, darle prioridad a esos problemas. Yo creo que esa es la parte más importante, si nosotros queremos realmente desarrollar lo que hace la circunstancia número 2. De lo contrario, cualquiera otra persona que le está hablando, le está hablando de regalarle algo hoy, y nosotros también lo vamos a regalar, de regalarle algo ayer, y nosotros lo vamos a regalar, para que ustedes también tengan en su mano lo que otro le está dando, pero la parte más importante, le vamos a regalar el orgullo que necesita la circunstancia número 2 para levantarse de donde está. El orgullo que necesita cualquiera pueblo del mundo, que necesita para progresar e integrarse realmente al desarrollo social. Eso es lo que yo ofrezco. Esa oficina de desarrollo de la comunidad va a comenzar a ese estudio, debemos hacer una proyección para el objetivo estratégico en 10 años. En esos 10 años debemos saber qué queremos, qué queremos hoy, qué queremos mediado y qué queremos finalizar los 10 años. Con una idea desde este punto de vista, donde está integrada la sociedad en su totalidad, ahí identificaremos los problemas y todo, absolutamente todo. estaremos de frente, relacionándonos y buscando la solución a esos problemas. Yo le garantizo a la población que con una gestión mía no va a haber más frustración. Los compañeros están frustrados hoy porque realmente tenían objetivo, tenían añoranza, esa añoranza se les fluyó y lo que han venido a aconsejar son frustraciones. Yo le garantizo a los compañeros que siempre y cuando ellos junto conmigo trabajen no van a tener más frustraciones.